Hola amigos. Bienvenidos de nuevo a Clubes del Mundo. Hoy, os vamos a presentar a un equipo, que seguro va a despertar vuestro interés. Se trata ni más, ni menos, del histórico Rápid de Viena. Su nombre en alemán es, Sportclub Rápid Vien, y tiene su sede en la capital austríaca de Viena. Juega en la Bundesliga austríaca desde 1911. La entidad fue creada en 1898, por trabajadores de la capital, los Ersterwiener Arbeiterfußballclub, que en español quiere decir, primer club de fútbol de trabajadores vieneses. Sin embargo, su fecha de fundación oficial es el 8 de enero de 1899, cuando cambió su nombre por el de Rápid Viena, y pasó a jugar con una equipación verde y blanca, colores que mantienen la actualidad. Su sede principal, se ubica en el distrito oeste de Wetteldorf, y sus partidos como lo que los disputa, en el Allianz Estadion, inaugurado en 2016 y construido en el lugar del Estadio Hieraranappi. El estadio cuenta con un aforo para 28.345 personas. Su rival histórico es el Austria-Viena, con el que disputa el derbi de Viena. El Rápid de Viena, es el equipo que más veces ha ganado la Liga de Fútbol de Austria, con 32 títulos en total. Siendo su última liga conseguida hasta la fecha, del año 2008. El club ostenta un amplio apoyo social. Junto a la Austria-Viena y el Red Bull Salzburgo, son los tres únicos equipos que nunca han descendido de la Bundesliga austriaca. Posee varios títulos internacionales, siendo el único equipo de Austria en ostentar este récord, y el único en poseer títulos continentales. Logró en dos ocasiones la Copa Mitropa, una en 1930, y otra en 1951. La Copa Mitropa fue la precursora de las actuales competiciones europeas, y donde participaban clubes Centro Europa. También obtuvo la Copa Intertoto de la UEFA en cuatro ocasiones, concretamente en 1992, 1993, 1998 y 2007. Destaca en su palmarés, el bisubcampeónato de la Recopa de Europa en 1985 y 1996. Es uno de los pocos clubes en el mundo, que ha sido campeón en dos países distintos, ya que fue campeón absoluto de Alemania en 1941, y en 1938 logró ganar la Copa Alemana, cuando Austria fue incorporada a Alemania, durante el Tercer Reich. Repasando la historia, comentar que el club ganó el primer campeonato nacional de la historia de Austria en 1912, por un solo punto, y retuvo el título la temporada siguiente. El Rapid se convirtió en una fuerza dominante, durante los años comprendidos entre las dos guerras mundiales. Una época en la que Austria fue una de las naciones futbolísticas más importantes del continente. Ganó tres títulos consecutivos desde 1919 a 1921. Después de la anexión de Austria a Alemania en 1938, el Rapid fue adherido al sistema alemán de fútbol, jugando en la Gauliga Ostmark, la primera división de la Austria ocupada por los nazis, junto con clubes como el Wachervien y Edmira Viena. En 1930 logran su primer título internacional con la Copa Mitripa, al ganar la final por 2 a 0 contra Esparta de Praga. El Rapid sería el más exitoso de estos clubes. Ganaron la Copa de Alemania, en el año 1938 con una victoria por 3 a 1 sobre el FSV Frankfurt. En 1941 consiguió el campeonato alemán, al derrotar al Schalke 04, el club alemán dominante de la época. El equipo fue capaz de superar una ventaja de 3 a 0 del Schalke, y ganaba el partido finalmente por 4 a 3. Logra llegar a semifinales de la Copa de Europa en 1961, siendo eliminados allí, por el posterior campeón, el Benfica. El club estuvo involucrado en un episodio polémico en 1984, cuando eliminaron al Celtic de la Recopa de Europa en los 16 avos de final. El Celtic llevaba un 4 a 3 en el global con 14 minutos por jugar del partido, cuando al Rapid le concedieron un penalti. A medida que los jugadores austríacos protestaban ante los árbitros del partido, su defensor Rudolf Wenhofer cayó al suelo, y afirmó haber sido golpeado por una botella lanzada desde la grada. Las imágenes de televisión mostraron claramente que la botella que fue arrojada al terreno de juego, no golpeó al jugador. El partido terminó 4 a 3, pero el Rapid hizo un llamamiento a la UEFA para una repetición, y ambos equipos fueron multados. La apelación de repetición fue rechazada al principio, pero el Rapid recurrió la decisión. Finalmente la UEFA estipuló que el partido se repetiría a 100 millas de distancia del estadio del Celtic. El partido se celebró el 12 de diciembre de 1984 en Old Trafford de Manchester, en Inglaterra y el Rapid venció 1 a 0. El Rapid llegó a su primera final europea en 1985, perdiendo 1 a 2 en la Recopa de Europa con el Everton inglés en Rotterdam. 11 años más tarde, en el mismo torneo, alcanzaron la final en Bruselas, pero el Rapid perdió por 0 a 1 ante el PSG de París. En 2008 van a su 32ª Liga. Con su 32º título de Bundesliga austriaca es, por lejos, el club más ganador de su país. Sin embargo, después de obtener su 32º título, el club sufre una sequía de títulos ya 10 años, en donde obtiene varios subcampeonatos, pero no consigue acabar la hegemonía del Red Bull Salzburgo. El Rapid disputa el derby vienes con su rival local de la Austria-Viena. Los dos clubes son los más seguidos y exitosos de todo el país. Ambos se originan en Jetsin, el distrito 13, al oeste de la ciudad, pero desde entonces se han trasladado a diferentes distritos. Mientras que la Austria-Viena es visto como un club de clase media, el Rapid, tradicionalmente, mantuvo el apoyo de la clase obrera de la capital. Los partidos internacionales y el derby de Viena se disputan en el estadio Emskattel, por razones de foro y seguridad. El club tiene un eslogan muy famoso que dice, el Rapid es nuestra religión. 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 El Rapid es nuestra religión.